Bienvenidos al Bibliófilo. Con la ocasión de la Semana Santa voy a compartir con ustedes un cuento que realmente me cambió la vida y el pensamiento. Se trata de Tres Versiones de Judas de Jorge Luis Borges, que está incluido como uno de los cuentos de ficciones. Y este cuento trae acompañado un reto. La pregunta clave es ¿por qué se llama Tres Versiones de Judas? Por favor déjenlo en los comentarios, pero solamente déjenlo como reto cumplido, si lo identifican, para que le demos la oportunidad a otros que también mediten sobre el cuento y puedan determinar por qué se llama Tres Versiones de Judas, e incluso si hay una cuarta. Vamos en esta oportunidad, tal como nos lo dice en el cuento, a blasfemar un poco dentro de la Semana Santa. Acompáñenme. A continuación, el cuento. Tres Versiones de Judas En el Asia Menor o en Alejandría, en el siglo II de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg hubiera dirigido, con singular pasión intelectual, uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado, tal vez, un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores, entre Saturnilo y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, extornado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber Adversus Omnes Aereces, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lann. Ahí, en 1904, publicó la primera edición de Christus of Judas. Ahí, en 1909, su libro capital, Den Heinlich-Fraslen, del último, hay versión alemana, ejecutada en 1912, por Emil Schering. Se llama Der Heinlich-Henland. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Nils Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París, o aún de Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis propuestas en un cenáculo serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runeberg fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y de análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror. Justificaron y desbarataron su vida. Quienes recurran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus o Judas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Nils Runeberg. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Quincy, 1857. Precedido por algún alemán, De Quincy especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concurso de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Runeberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la muerte. Para corresponder a tal sacrificio era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio con digno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y a ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los treinta dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Nils Runeberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borrelius de renovar la herejía de los dosetas que negaron la humanidad de Jesús. El acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebató luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, 7, 8 y Lucas 9, 1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos alegando a Juan 12, 6, es resignarse al móvil más torpe. Nils Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente al placer. Y aquí nos da una nota. Borelius interroga con burla, ¿por qué no renunció a renunciar? ¿Por qué no a renunciar a renunciar? Y continúa, premeditó con lucidez terrible sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación. En el homicidio, el coraje. En las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. El abuso de confianza, Juan 12, 6, y la delación. Obró con gigantesca humildad, se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Corintios 1, 31. Judas buscó el infierno, porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Y aquí da otra nota. Euclides de Cunha, en un libro ignorado por Runeberg, anota que para el heresiarca de Canudos, Antonio Caceleiro, la virtud era una casi impiedad. El lector argentino recordará pasajes análogos en la obra de Almafuerte. Runeberg publicó en la hoja simbólica Sioginsel, un asiduo poema descriptivo, el agua secreta. Las primeras estrofas narran los hechos de un tumultuoso día. Las últimas, el hallazgo de un estanque glacial. El poeta sugiere que la perduración de esa agua silenciosa corrige nuestra inútil violencia y de algún modo la permite y la absuelve. El poema concluye así, el agua de la selva es feliz, podemos ser malvados y dolorosos. Y continúa el artículo. Muchos han descubierto, post factum, que en los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin y que den Glitchfralzaren es una mera perversión o exasperación de Christus och Judas. A fines de 1907, Runeberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi dos años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo, tibio hasta lo enigmático, del hebraísta dinamarqués Erich Erfor y con este pérfido epígrafe. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Juan 1.10 El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Nils Runeberg, se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto al sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Y aquí nos da una nota. Maurice Abramovich observa y nos dice en francés, hubo una cita donde destaca justamente esa parte. Erfor, en el tercer apéndice de Christ Dogmatic, refuta este pasaje. Anota que la crucifixión de Dios no ha cesado, porque lo acontecido una sola vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad. Judas ahora sigue cobrando las monedas de plata, sigue besando a Jesucristo, sigue arrojando las monedas de plata en el templo, sigue anudando el lazo de la cuerda en el campo de sangre. Erfor, para justificar esa afirmación, invoca el último capítulo del primer tomo de la Vindicación de la Eternidad de Jaromir Hladik. Y continúa el artículo. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas no son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta, no hay buen parecer en él, ni hermosura. Despresado y el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53, 2, 3. Es para muchos una previsión del crucificado en la hora de su muerte, para algunos, verbigracia Hans Lesen Martensen. Una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Runeberg, la puntual profecía, no de un momento, sino de todo el atroz por venir en el tiempo y en la eternidad del verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre, pero hombre hasta la infamia. Hombre para la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro o Pitágoras, o Rurik o Jesús. Eligió un ínfimo destino. Fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runeberg intuyó en esta indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runeberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés, que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra. A Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón Ben-Azaí, que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim, que abominan de los impíos que pronuncian el Shem HaMefrosar, el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el espíritu la que no será perdonada? Mateo 12, 31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios? Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Nils Runeberg erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera de parada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el primero de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán. Agregó al concepto del hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. Este cuento de Borges me parece muy bien elaborado. Logra presentarnos nombres que suenan muy reales y que si se buscan, se encuentran de alguna manera en la historia de la literatura. Pero también logra mentirnos al usar ficciones, como la obra nos quiere presentar, para darnos a creer un punto de vista que a todas luces me parece bastante curioso y profundo. Me recuerda mucho el temor y temblor de Sorren Kierkegaard, donde nos hace llegar a la religiosidad de los actos. Y por tanto, resulta tremendamente existencialista. Me gusta mucho porque esta obra resalta que Runeberg, este personaje ficticio, hace un gran descubrimiento. Y aquí él va a remarcar que esta persona era hondamente religiosa. Y también nos presenta que dura con el manuscrito dos años antes de publicarlo y que esto le cambia la vida. Me parece que esto hace que nos presente toda la profundidad de un pensamiento religioso a la manera de Kierkegaard. Y también nos va a presentar toda la fe que enmarca. Porque al buscar las pruebas, nos dice que está tratando de descubrir al mundo unas verdades. Pero ¿por qué esta obra me ha cambiado tanto? Es porque cada vez que veo, como en Semana Santa, cuando veo las distintas películas y versiones que se ofrecen de la vida de Jesús, y evidentemente la traición de Judas, no dejo de pensar en este argumento. Que realmente sí tendría que ser que el Redentor cargó sobre sí los peores pecados, como puede ser este de la traición, para salvar a la humanidad. Y más cuando en la dialéctica que nos presenta, nos dice que eternamente se seguirá dando. Y es así, porque nada más el pronunciar el nombre de Judas Iscariote, es ya un anatema, es ya una maldición. Y eternamente se seguirá recordando su traición. Mientras que Jesús, luego de estar en la cruz, eternamente cantamos su gloria. Me parece que esto que nos presenta es de una gran profundidad. Por eso no me pregunto si estaremos blasfemando, pero este ejercicio intelectual también nos hace pensar en otras consecuencias, incluso en otros argumentos. Si bien en la figura de Jesús se nos presentan milagros, vemos también que en varios de los apóstoles continuaron. Y creo que lo que Él nos presenta como ese misterio de Judas, puede en alguna medida ser la verdad. E incluso otras religiones como los propios judíos, remarcan que Jesús es más bien otro apóstol. Y podría ser que el verdadero Mesías sea Judas. A mí personalmente me hizo pensar en los siguientes argumentos. Por ejemplo, el quitarse la vida por la propia mano, como lo hizo Judas, es ya de por sí quedar insepulto. Quedar como pasto para los cuervos y los perros, porque nadie fue a rescatar su cuerpo. En el cristianismo, quien se da muerte por la propia mano, no es permitido que sea enterrado en un cementerio. Y si el Redentor tomó para sí todos los pecados y todas las peores vejaciones, ¿qué más que ésta? Asimismo, también me hace pensar que cuando se presentó como rasgo definitivo de Jesús, la resurrección, me hace imaginar que cuando se presenta ante María Magdalena, Él está acompañado. En toda su presencia de Jesús, como resucitado, está acompañado por otros hombres. Me hace imaginar si tal vez estos otros hombres que lo acompañan no estará allí Judas, que velado y oculto, esté mostrando la realidad del Redentor. Porque entre otras cosas, también murieron casi al tiempo. El Redentor en la cruz y Judas, por su propia mano, casi en el mismo tiempo. Finalmente, destaco también que Jesús y Judas comienzan con J y tienen el mismo número de letras, tal vez como una cábala, así como se hacen las cábalas en el cristianismo y en el judaísmo. Todo esto son pensamientos que me dejan volar la imaginación, y más ahora, como estamos en Semana Santa. No quiero dejar de resaltar todo lo que nos presenta Borges en su obra, y es esa preocupación por el tiempo, por la historia y por el olvido. Remarca aquí que no debemos olvidar a Judas dentro de la historia del tiempo. Asimismo, dentro de su cuento está todo el flujo de tiempo, como ese eterno retorno, esa magia que nos hace repetir continuamente dentro de la historia esos mismos hechos que nos plantea, la crucifixión, la adelación y la resurrección. Todo enmarcado dentro del flujo temporal. Me parece que la obra de Borges es profunda debido a esa preocupación por el tiempo. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes, y ante todo los invito para que lean este grandioso cuento y también ejerciten su pensamiento con argumentos y contraargumentos frente a lo que él nos presenta. Espero que me dejen sus comentarios y que comenten sobre el reto y lo compartan. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.